¡Ay mi gente, esto cambió! 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 ¡Ay en serio! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay mi gente! ¡Ay! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Eso es así! ¡Ay mi gente! ¡Ay! 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 ¡Ay mi gente! ¡Ay! 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 La institución educativa, una de ellas se vino al piso, todo quedó desbaratado y ellos lo han dicho una y otra vez, le han pedido ayuda al gobierno local y no han hecho absolutamente nada de nada. Y Clemente anda en otro mundo, Clemente anda por otro lado, Clemente desapareció. Veamos la nota aquí en TVU y la comunidad, donde el rector de esa importante institución habla a los medios de TVU y la comunidad. Muy buenos días para todos. Este es el estado de una de las aulas de la sede principal del Colegio Patricio Olaviangulo, ubicado en Puerto Merizalde, Río Naya. Mucho tiempo que lleva esta institución, el techo, miren la forma como se desprendió el techo, ya que por tanto tiempo que llevan, sin reparar, sin hacerle un mantenimiento, porque uno lo que hace es, son cosas leves, sin hacerle un mantenimiento general, se van desprendiendo, se van cayendo, miren, ya se cayó esta. Y esto es lo que uno hay veces le dice a la Secretaría de Educación, de que hagan un trabajo excelentemente bien, porque las condiciones que hoy están nuestras plantas físicas, son precarias. Afortunadamente, ya habíamos salido a vacaciones, pero ustedes se imaginan, si fuéramos estado en clase, lo que había podido suceder el pencáncer con esos estudiantes, esos hijos ajenos allí. Por eso desde ya, como siempre hemos pasado documento y todo, se hace un llamado a la Secretaría de Educación, para que realmente organicen un plan de mejoramiento, de construcción y adecuación de las plantas físicas, de todas nuestras instituciones que se encuentran en la zona rural. Pienso que también en la zona urbana están las mismas condiciones. Entonces, hoy el llamado es para que a través del Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación, podamos realizar un trabajo conjunto de mejoramiento de las plantas físicas de todos nuestros establecimientos educativos. Desde Puerto Merizalde, les habló Camilo Delgado Castro, rector de esta institución. Mil gracias. Esa es la institución Patricio Olave Angulo, que queda en el río Naya, allá en el río Naya. Los niños se quedaron sin donde estudiar. Esa es la voz del profesor Camilo, que es rector de esta importante institución. Y el señor Secretario de Educación encargado, Clemente, no aparece, no aparece, no aparece. Ya mandó ni el alcalde ni Clemente. Cristo bendito. Pausa y ya regresamos. ¿Dónde estará Clemente? ¿Dónde estará Clemente? Clemente no cumple ni años. Cristo bendito. Te Belló. Te Belló. Y la comunidad. Te Belló. Continuamos aquí, Ente Belló y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde el lado del pueblo es el lado del evidente. El compañero Héctor Loaiza, taxista de profesión, conocido dentro del gremio de conductores como Vallenato, ha emprendido una importante campaña con un adulto mayor que también tiene una niña y que vive en precarias condiciones. Veamos el video que nos manda Héctor Loaiza, el popular Vallenato y que estamos pidiendo la solidaridad y la ayuda de todas las personas en los teléfonos que aparecen en pantalla. Veamos la nota con nuestro nuevo corresponsal, Héctor Loaiza, el popular Vallenato. Vallenato, Vallenato. Bueno, muy buenas tardes, comunidades de Buenaventura. El día de hoy por invitación de Don Elgar, un gran amigo que me invitó para que conociera a Doña Carmen. Una señora acá del barrio La Campiña, ella es Doña Carmen, vive acá con una nietecita y pues la verdad quise venir a ver porque tiene la casa muy deteriorada. Es una señora de tercera edad, vive sola con la niña, no hay quien le ayude y pues esas son las condiciones de la casa. Esas son las condiciones de la casa, tienen huecos por todo lado y pues me gustaría de verdad que las personas de buen corazón, que nos ayuden como organizarle la casa a esta señora. La verdad lo están editando, no me paso, no voy hasta rincón porque prácticamente está caída esa parte de ahí. Entonces, pues la invitación es para todos, las personas caritativas que nos pudieran donar madera, clavos, bueno, lo que necesitamos para organizarle la casa a Doña Carmen. Ella quedaría muy agradecida. Aquí tenemos el baño, la taza, eso lo hizo una profesora, ¿cómo llama la profesora? La profesora llama Laura. Una profesora, Laura, que vino también a ver las condiciones y mire lo que le hizo, le organizó el tanque y el baño porque pues prácticamente donde se bañaban y en el baño no eran unas condiciones adecuadas para ellas. Así que los invito a toda esta comunidad para que en un gesto, qué rico que de pronto este diciembre Doña Carmen pudiera tener una mejor condiciones y pasar una Navidad feliz. Así que los invito a toda esta comunidad. Ella vive acá en el barrio La Campiña, vi aquí atrás yo esta tabla. Sí. Ay, Dios mío. Cuidado ahí que está, está bien. Sí. Aquí vamos en la parte de afuera de la casa. Esta es la entrada de la casa. Bueno, aquí vemos la parte de la casa por debajo, el sótano. La verdad pues no se alcanza a divisar muy bien, no. Pero en sí, vuelvo y lo repito, los que nos puedan colaborar, qué rico tener la dicha de poderle organizar la casa. A Doña Carmen, miren acá cómo está esta comida, ya prácticamente las tablas están comidas totalmente. Si metemos la mano a ella, ya no hay sino solamente la mera telita de lo que fue en la tabla. Bueno, toma ahí, les dejo la inquietud. Una feliz tarde para todos. Y no sé, Doña Carmen, qué palabra le puedes decir a la comunidad. No tengo palabras para decirlo. Sino que en verdad me veo bastante necesitada porque yo no puedo trabajar. Uno le da, dos, que estoy muy delicada de salud. Entonces yo así no puedo, no puedo hacer nada. Yo con lo que me ayudo es lavar y planchar. A veces, cada dos meses, cada mes y medio me resulta una lavada, una planchadita. Y de eso pues yo ahí vivo, prácticamente. Es lo que yo puedo hacer. Bueno, comidas de Buenaventura, aquí les doy la inquietud. Acá está la niña, ¿cómo llama usted? Jadie Nicole. Jadie Nicole, una niña muy avispada que vive prácticamente acá con la mamita, con la abuelita, que es la que la cuida. Así que una feliz tarde para todos y muchas gracias. Cuando estamos aquí en Tebellón y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nuestro periodista Hugo Hoyos se dio a la tarea de hacer deporte, porque el hombre también le pega duro a eso, ¿no? Le pega duro al deporte y nos mostró el sitio donde él practica deporte con otro compañero. Ahí voy con la cámara del maestro Jordan, ¿no? Yo soy un parcero ahora. Jordan, Hugo. Hugo y Jordan. El colectivo D12, un movimiento sin ánimo de lucro, donde el objetivo del mismo es promover la actividad física y vida sana entre la sociedad de Buenaventura, realizó la segunda versión del evento físico-deportivo llamado Reto D12, quien convocó a varios deportistas de distintas disciplinas a concursar y competir con otros atletas en modalidad de crossfit y ejercicios funcionales. Sin embargo, la asistencia fue poca, a lo que justifica el entrenador deportivo, Francisco Molinero, al poco reconocimiento de este deporte y el evento llevado a cabo, que se realiza por segunda vez en Buenaventura. En el Boulevard se está llevando a cabo la segunda versión del Reto D12. ¿En qué consiste? Es un evento fitness que convoca a los deportistas de Buenaventura y otras ciudades a medir su potencial, a medir toda su capacidad en cuanto al entrenamiento, a la parte de crossfit y a la parte fitness. Cuéntenos, ¿cuántas personas están inscritas para participar y en qué categorías y qué actividades físicas? Tenemos dos categorías, principiantes e intermedios. Tenemos 30 deportistas inscritos. ¿Cuáles son las actividades físicas que se van a llevar a cabo? Vamos a realizar eventos, pruebas funcionales y pruebas de crossfit, entre flexiones, clean and jerk, o sea, cargada y empuje, peso muerto, salto al cajón, y otros eventos de crossfit y funcionales que se desarrollan normalmente en este tipo de actividades deportivas. ¿Cómo ha sido la acogida por parte de los deportistas y espectadores? Pues hasta ahora muy regular, porque como es un evento nuevo y es un deporte no convencional, entonces se espera que mediante este tipo de actividades de promoción que venimos haciendo hace un año, la gente tenga más acogida a este tipo de eventos y llegar a un momento en que se inscriban demasiados deportes de todo Colombia. ¿Usted es entrenador de algún equipo o algún grupo de deportistas? Yo soy el entrenador de los 12 discípulos, mental y físicamente imparables. ¿Cuál ha sido algún reto? ¿Han estado en alguna competencia por fuera de Buenaventura? No, aún no, aún no. El grupo solamente tiene un año y estamos formando recién el equipo para empezar a competir por fuera de Buenaventura. ¿Mándales un mensaje a todos los bonaverenses para que hagan actividad física? A los bonaverenses los invitamos a que practiquen deporte, practiquen actividad física, cambien sus estilos de vida y se conviertan en unas personas funcionales. La logística y organización que tuvo este evento para que los deportistas pudieran competir y los espectadores disfrutar fue apoyada por entrenadores de otras disciplinas que vieron en los participantes de este evento los nuevos talentos que tiene Buenaventura. Estamos encargados nosotros como los jueces para retificar y asegurarnos de que cada uno de los movimientos de los diferentes ejercicios estén totalmente perfeccionalizados. ¿Tú eres deportista de alguna disciplina? Claro que sí, entrenadora de atletismo. Cuéntanos, ¿qué más te espera acerca de esta actividad que se está llevando hoy a cabo en el Buenaventura? Es un evento que en poco tiempo ha crecido excelentemente, aspiramos de que cada vez crezca más, es un espacio donde se puede identificar grandes talentos funcionales de fuertes personas. ¿Cuál es el punto que tienes pendiente para hacer hoy como juez? Retificar, retificar y asegurar de que cada uno de los movimientos estén totalmente perfectos. Pero la competencia, como era de esperarse, fue reñida, ya que todos estos deportistas llevaban maestres invirtiendo tiempo de entrenamiento para poder dar lo mejor de sí, buscar el triunfo que tanto anhelaban y coronarse campeones de este reto. Pues me sentí bien, creo que apliqué todo lo que nos dieron durante el entrenamiento. Tuvimos un excelente entrenador y pues era el momento de demostrarlo. ¿Cómo fue ese entrenamiento para llegar hoy a esta competencia que nos ayudó aquí en el Buenaventura? Pues fue un poquito complicado porque nos tocaba madrugar harto y las rutinas eran un poco exigentes, pero creo que ese era como el objetivo, ¿no? Dar todo lo de nosotros y todo lo que aplicaba en el entrenamiento. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo fue el entrenamiento? Pues nosotras en D12 llevamos entrenando más de un año y pico, pero pues el entrenamiento que tuvimos para este reto fue como dos meses, donde entrenábamos miércoles, sábado y domingo. ¿En el proceso de la rutina que se realizó, cómo se sintió? ¿Cómo fue? Pues me sentí muy bien, el ejercicio que más me mata en esta prueba, pues el burpee, que por lo que nos toca acostarnos y levantarnos, nos agitamos demasiado, pero pues tocó dar lo mejor. ¿Cuál es el ejercicio de la buena aventura para que hagan actividades? Pues invito a toda la comunidad de Buenaventura que se unan a este gran reto y hagan ejercicio, porque la verdad es que es muy interesante. Es algo que se mete a nuestras vidas y que en el momento que comencemos ya no queremos parar. La verdad, me he venido preparando más de un mes para la competencia, enfocado en todos los ejercicios de la competencia, y creo que cuando uno es disciplinado con un objetivo y se prepara, las cosas se dan solas. ¿Cómo se siente eso? ¿Habernos completado el récord en el tiempo establecido? Muy bien, mucha motivación, todavía no acabamos, falta un tercer evento, y la idea es seguir así, sin parar. Bueno, mándole un saludo a todos para que hagan deporte y el tiempo le ayuda. Bueno, mi gente de Buenaventura, nací en Cali, mi familia vive aquí en Buenaventura, he vivido aquí en Buenaventura, amo Buenaventura, y la idea es que empiecen a hacer deporte, no solamente por una cara bonita, un cuerpo bonito, sino por salud, por cambiar unos hábitos de pronto que no nos dan buenos resultados en la vida, sino que nos aporta al deporte mucho en general, y la idea es que nos contagiemos. Próximo 28 de diciembre, Smart Fit en Buenaventura, en el sótano de la 14. Los espectadores estuvieron muy entretenidos con la competencia realizada, ya que con esto se está incentivando el deporte y la actividad física entre la población de Buenaventura. Bueno, me ha parecido un evento muy bueno, creo que se deberían hacer más de estos tipos de eventos en Buenaventura, que promueva el deporte. La verdad hay mucha gente que quiere hacer deporte aquí en Buenaventura. ¿Qué le han parecido a los deportistas? Muy bueno, gente que se ve que está preparada, que sabe lo que está haciendo, y que quiere participar, que es lo importante. ¿Y invito a las personas de Buenaventura para que actúen a estos eventos y que hagan actividad? Bueno, invito a toda la comunidad de Buenaventura a que venga, participe, y que se integren con estos tipos de eventos que son buenos para la salud y para el beneficio humano. Los competidores son realmente resistentes y fuertes, y sobre todo me gusta la gran cantidad de mujeres compitiendo. Sí, claro, invito a toda la comunidad de Buenaventura a que aproveche estos eventos y venga y disfrute de un gran momento. Al final del día, el ganador en varones fue el joven Carlos Jurado, donde dicha premiación se vio envuelta en polémica, debido a supuestamente a la mala calificación de los jueces. Sin embargo, se pudo resolver dicho inconveniente. En cuanto a damas, la ganadora fue la joven Ani Surani Valencia, quien se vio en la obligación de retirarse de la competencia y no poder recibir su premiación debido a dolencias físicas de las pruebas tan rigurosas. Muy bien, después de una jornada bastante extensa, me pude medir con unos competidores muy buenos, y esta es de hecho mi primera participación en un evento en el que tengo una participación así, valga la redundancia, porque siempre había querido participar en un evento de esta magnitud. Cuéntanos acerca de la polémica que se ha generado, acerca de los mal procedimientos de los jueces. Pues mira que en todo evento tiende a tener problemas y digamos que todos los participantes en el recorrido de la ejecución de los ejercicios tuvimos algunos inconvenientes, pero fue algo que le pasó a todos, que no favoreció a ninguno, sino que en el camino vimos viendo cómo simplemente nuestra capacidad como atlética fue la que definió esto. No, sí, antes que nada agradecerles porque le ponen el interés y el entusiasmo de hacer eventos como estos en Buenaventura. Si de pronto falta un poco de capacitación a los jueces, sé que conseguir un juez para estas organizaciones es difícil, pero se puede lograr con más participación y que todos apoyemos y que aprendamos a competir con alegría y dejando atrás las riñas. Se espera que este tipo de eventos que promueven la actividad física, la competencia y vida sana se sigan realizando en Buenaventura para dar a conocer los nuevos talentos y disciplinas en materia deportiva que se tienen en el distrito. El profesor Rafael González, conocido cariñosamente como Topo, todos los 24 de diciembre en el barrio El Llera, Comuna número 3, ahí en su residencia entrega regalos a los niños más necesitados de ese populoso sector. Ahí están viendo ustedes la nota, están viendo ustedes la fotografía, lo que fue el año pasado y lo que será este año. Él toca la puerta, hace llamada, va para un lado, va para el otro. Eso es tener sentido y pertenencia y amor y cariño por los niños. Ahí está pues el popular Topo, el profesor Rafael González. Felicitaciones a él, a su equipo de trabajo y a las personas, hombres y mujeres, que le han colaborado para que esta iniciativa siga saliendo adelante durante tantos años que Topo llegue haciendo esta importante actividad en beneficio de las niñas y niños más necesitados del sector del barrio El Llera. Bien por el profesor González, bien por el amigo Topo. Que Dios lo siga diciendo rica y abundantemente. Cuando llegamos aquí en Tebellú, la comunidad es un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. El establecimiento público ambiental, EPA, hizo una importante inauguración en la semana inmediatamente anterior. Se trata de una obra interactiva. Ahí estuvo nuestro periodista y hombre de ejercicio, Hugo Hoyo, nuevamente con su parcero, su yunta, su mano derecha, su pompilio, yo, uh, Cristo bendito, cuando va el uno, va el otro, yo, el maestro Jordan. Y así hemos llegado a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio Tebellú y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Los dejo con el mismo mano y el canario, la vaca, la vaca, la vaca, con el rey del canalero, con el rey del canalero, ¿cómo se llama el muchacho allá? ¿Ah? Pelufo, Pelufo, el rey del... Uno, dos, tres. Y así hemos llegado a la parte final de este espacio, mi espacio, nuestro espacio Tebellú y la comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Luego con Elvis Manu, el hombre de Joao Firme, y el canario, el canario, ese duro importantísimo, donde sacaron esa canción que está dando la vuelta al mundo. La vaca, la vaca, donde hablan del canarero, y la vaca es de colocar, para colocar, colocar y colocar plata para la bebida, pero el hombre nunca coloca un peso. El rey del canalero, ¿yo? ¿Quién es? Pelufo, el hombre, el hombre de la Ramiro, de la Ramiro, con una número dos, ¿yo? Garrido ese. Ay, miren. En su plan de llegar a la comunidad bonaverense con los temas ambientales del distrito, el establecimiento público ambiental EPA inauguró el aula interactiva, que hace parte del Centro de Información Ambiental. Un espacio abierto al público que hace un par de semanas atrás, fue presentado a los pobladores de Buenaventura, y que complementará el aprendizaje de los usuarios que visiten este lugar de enseñanza lúdica e interactiva para todas las edades que deseen conocerlo, y así poder aprender o investigar más sobre la biodiversidad de las plantas, animales y comportamiento climático que posee el distrito de Buenaventura y la costa pacífica colombiana. Bueno, el ejercicio que vemos hoy es un espacio en el cual podamos, desde el punto de vista lúdico, a través de juegos interactivos y ejercicios prácticos de aprendizaje, tratar temas de medio ambiente. En días pasados hablábamos del Centro de Educación Ambiental como un sitio en el cual se pueda consultar y tratar temas ambientales, y hoy va muy asociado a la participación desde el punto de vista de educación. Entonces, desde el espacio que estamos hoy es un ejercicio que comprende toda la parte de educación ambiental y que sobre todo los ciudadanos del distrito de Buenaventura podamos participar, aprender mucho más en conceptos ambientales, participar en temas de educación ambiental, de cultura ciudadana, desde lo lúdico. ¿Estas asamblas interactivas son pensadas para personas de qué edades o qué personal puede usarlo? Bueno, esto indiscutiblemente cualquier edad puede acceder a ello, pero también tenemos juegos didácticos para niños de diferentes edades, de 7 a 12 años, de 12 a 18, en fin, pero básicamente está dirigido a cualquier tipo de población. Este en lugar de estudio y aprendizaje sobre temas ambientales que abre sus puertas al público, es la primera fase de un plan maestro que intenta poder dejar a disposición de la población de Buenaventura la suficiente información sobre temas ambientales, en colaboración con otras entidades que estudian y manejan temas ecológicos y biológicos de distintos entornos. Creo que este es el ejercicio base en el cual podemos contar con tanto un centro de educación ambiental como un aula interactiva, el ejercicio como tal es el inicio, pero hay que seguir fortaleciendo este espacio, hay que seguir trabajándolo para que futuro el Distrito de Buenaventura pueda contar con un espacio mucho más fortalecido en temas de educación ambiental que es lo que se busca. Cuéntanos, ¿y cuál es la expectativa que se tiene a corto, mediano y largo plazo sobre esta aula y el centro de información ambiental? Claro, lo vemos a nivel nacional, lo decían días pasados o a nivel de las entidades ambientales, la gran mayoría cuenta con unos espacios netamente de educación ambiental donde se puede consultar los diferentes ejercicios que sean construidos en temas de levantamiento de información, en temas de textos educativos que tengan que hablar con temas ambientales y sobre todo dándole a conocer a la ciudadanía que desde lo lúdico y de lo práctico podemos también hablar de temas de medio ambiente y sobre todo adquirir aprendizaje que podamos aplicar en los territorios. La inauguración de esta aula interactiva fue acompañada por una pequeña porción de la ciudadanía de Buenaventura, quienes estuvieron atentos a los videos de enseñanza y explicaciones que dieron los representantes del EPA Buenaventura, algo muy satisfactorio, ya que con lo aprendido llevarán ese conocimiento ante sus compañeros y amigos, al igual que invitarlos a que conozcan este lugar de enseñanza y aprendizaje para que sean portadores de los mensajes ambientales ante otras personas. Porque aprendí para yo poder contribuir, para poder rescatar el medio ambiente. ¿Cómo invita a tus amigos a que vengan y conozcan este lugar? Invito a todos los bonaverenses a que vengan a conocer este lugar y se diviertan mucho. Me ha parecido bien lo que he aprendido sobre los paisajes que no he conocido todavía, sobre los paises y que vengan los bonaverenses aquí a conocer esta institución, a ver los fuegos, aprender de todo lo que no hemos aprendido. Invita a todos tus amigos y compañeros a que vengan y conozcan este lugar y aprendan sobre la vida ambiental. Sí, luego para que los bonaverenses que vengan a ver todo esto de aquí para que aprendan todo lo que no han aprendido. Maravillosa, hermosa, siempre me ha gustado la naturaleza, afortunadamente soy heredera de campesinos que me enseñaron mucho a valorar la creación de Dios. Bueno, ¿y qué le ha parecido esta aula interactiva del EPA que se lleva a cabo el día de hoy? Maravillosa porque es una gran oportunidad para el pueblo que aprovechemos al máximo, capacitarnos y reconocer que vale la pena defender el medio ambiente. ¿Usted cómo le va a enseñar a las nuevas generaciones a que cuiden esto, sus hijos o sus nietos? Con ellos ya hemos estado trabajando lo que es el reciclaje, el manejo de abono orgánico e inorgánico y elaborando productos tanto artesanales como naturales como es el bono. Me ha parecido maravilloso porque nos enseña a que no deberíamos tirar los residuos a la calle porque van a contaminar el mar. ¿Qué más has aprendido el día de hoy con esta exposición del EPA? Que es un buen proyecto que podemos, nosotros los niños que venimos de la nueva generación, que podemos seguirlo así para no poder contaminar los mares y los ríos. Invita a sus amigos y compañeros a que conozcan este lugar de enseñanza ambiental. Claro, porque es un buen proyecto que están haciendo esta fundación. Muy bonita porque la entera es muy bonita. ¿Qué piensas aprender aquí de este lugar? Muchas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que están diciendo ahora. Muy bien. ¿Invita a todas las personas o jóvenes como usted a que vengan y conozcan este lugar? Sí, señor. ¿Invítalos? Lo invito. Aumentar las enseñanzas ambientales a la población de Buenaventura seguirá siendo una de las tantas prioridades por parte del establecimiento público ambiental EPA, asentado en este distrito especial biodiverso. En el EPA venimos haciendo un ejercicio muy práctico que nos puede servir a todos, a la comunidad, a los estudiantes, a incluso hasta los mismos adultos. Días pasados estábamos hablando de un centro de consulta. Aquí vamos a ver todo lo que son los libros, textos, informaciones que hayan, todo asociado al tema del medio ambiente. Y hoy vemos aquí, a través de los juegos didácticos, para los niños, juegos en línea, cómo aprender al medio ambiente. La invitación que hacemos desde el EPA es que vengan, cuando tengan sus ratos libres, que puedan invitar a todos sus vecinos, a que pasemos una tarde aquí divertido, mirando desde cómo podemos aprender temas medioambientales. Cómo conservar el medio ambiente, cómo cuidar a los animales que tenemos en nuestro entorno, cómo cuidar el adecuado manejo de los residuos. Entonces, esto es un ejercicio que se va a ir replicando a través de todas las comunidades. La idea es aprender, explicarles a los mismos vecinos de que hay un tema muy importante y es el medio ambiente, y que por eso tenemos que conservarlo. En el EPA eso lo que queremos hacer, es empezarles a contar cuáles son los métodos y las formas para conservarlo desde el punto de vista ambiental, y que sobre todo las comunidades son un aliado estratégico para nosotros. Que en conjunto podemos ayudar a preservarlo, y que al final, al cabo, a todos nos favorece. Entonces, nuevamente les agradezco por este ejercicio, por participar y que muy seguramente este espacio, lo van a tener el siguiente año, mucho más fortalecido, porque la idea es cada vez fortalecer más este espacio. Hoy es el inicio, pero ya el siguiente año ya va a haber mucho más, un espacio mucho más construido, y que se vaya a mantener en el futuro. Lo vemos en diferentes entidades. La CBC tiene un espacio, un centro interactivo fenomenal. Entonces, la idea es llegar a tener, aquí en el Distrito de la Aventura, un espacio de medio ambiente para que todos los ciudadanos puedan participar de los colegios y demás. ¿Listo? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Y así hemos llegado a la parte final de este otro espacio, mi espacio, nuestro espacio, TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. El canalero, yo, los canaleros de Buenaventura, su presidente a la cabeza, el popular Pelufo, ¿no? Pelufo, del barrio Lagarrío, comuna número dos, a él, Elvis Magno, y el canario le dedicaron esta canción, La Vaca, La Vaca, La Vaca, para el presidente de la Asociación de Canaleros de Buenaventura, Aso Canal, Asociación de Canaleros de Buenaventura, Asocomún, Asocomún, Asociación de Canaleros de Buenaventura, canalero, 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 yo, aquí está Elvis Magno y el canario, La Vaca, La Vaca, La Vaca. Voy, 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 en la jugada, pues, alegría a Cali, ahí va el bokemono, ahí va el otro bokemono, se fue, eso es lo que hay, silencio, dale, dale, Pelufo pasó, el mundo ahora hay cuadrado, se fue, Juan Zapata, juega, 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 dale, oye, bueno, 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 ya en la jugada, pues, pongamos, pues, hagamos la Vaca, pues, para tomar algo, que está chévere, pero pongan, 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 que yo con el mandado, buja, pero, pero la hace, ¿no? En serio, no es en serio que esto está sabroso, no es en serio, vamos a hacer una Vaca, que la rumba está buena, el que no pone, no toma, agrapa la otra botella, vamos a hacer una Vaca, que la rumba está buena, el que no pone, no toma, agrapa la otra botella, son las tres de la mañana, y mi bolsillo reclama, las mujeres tan contentas, justo el licor, que se acaba, y gritan los canaleiros, que se acabó la garrafa, unos que otros caballeros, que compran cerveza a su dama, y los muchachos, ya se acercan, a tomar de mi botella, cuando esto está vacía, nadie pone para ella, y entonces, vamos a hacer una Vaca, porque la rumba está buena, está todo domingo, buena aventura, el que no pone, no toma, agrapa la otra botella, como no, vamos a hacer una Vaca, que la rumba está buena, el que no pone, no toma, agrapa la otra botella, atiéndeme, vamos a hacer una Vaca, que la rumba está buena, no te hagas el destino, que esto basta, que amanezca, agrapa la otra botella, agrapa la otra botella, que yo la pago por ella, que la rumba está buena, el de sus cinco, sus cinco, el que tenga que ver, agrapa la otra botella, el que no ponga, que no verla, que no, que no, que no, que no, que no lo piense siquiera, dame la moña, que venga la moña, no más, dímelo Eddie, vaya maestro, el Nietzsche, eso es así, canario cantando, y nada, regonciendo, con el bing-bang, aguarachando, y esto va, a los canaderos, porque la rumba está buena, agrapa la otra botella, porque la rumba está buena, va a chafar la otra botella, rumba y rumba, 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 que le zumba, que la rumba está buena, en Colombia la rumba, es igual que en Quisqueya, por eso canario 20, invito otra botella, y que decirte el genio, el que aparece, siempre que de tapa, una botella llega, y que decirte el genio, el que aparece, siempre que de tapa, una botella llega, rumbero no te detengas, porque la rumba está buena, te digo, borracho no vale, no señor, agrapa la otra botella, como te duermas, te llevas, hasta el carro, y el mubero, porque la rumba está buena, tú no ves que la noche, no termina, si no termina, aguanta la botella, agrapa la otra botella, hay que tomarte, la entera, porque la rumba está buena, vaca y vaca, que vende otra botella, de la otra botella, que vengan dos, pida, 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 que yo no pago, ojaros a, agua, oído, bonito, bueno maestro, como usted sabe, en todas partes del mundo, hay canaleros, República Dominicana, Puerto Rico, Ecuador, en Perú, Colombia, por favor, en Buenaventura, si que hay canaleros, allá está el más grande de todos, peluco, ese es, y la comunidad, 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 la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad,